¡Cien datos curiosos que debes saber! ¡Aquí vamos! ¿Sabías que el río Amazonas es el río más largo del mundo y transporta más agua que los siete ríos más grandes combinados? ¿Sabías que las ballenas jorobadas tienen canciones que pueden durar hasta 20 minutos y se cree que forman parte de rituales de apareamiento? ¿Sabías que hay más de 1.5 millones de especies de hongos en la Tierra, pero solo conocemos alrededor del 5%? ¿Sabías que la Gran Muralla China fue construida en diferentes periodos y por diferentes dinastías, no en una única época? ¿Sabías que las abejas pueden reconocer rostros humanos y recordarlos? ¿Sabías que el 90% de la población mundial vive en el hemisferio norte? ¿Sabías que el lago Baikal en Siberia es el lago más antiguo y profundo del mundo? ¿Sabías que los flamencos rosados obtienen su color de los pigmentos en los alimentos que consumen? ¿Sabías que la Gran Barrera de Coral es el hogar de más de 2.900 arrecifes individuales y 900 islas? ¿Sabías que el reciclaje de una tonelada de papel salva alrededor de 17 árboles? ¿Sabías que la Antártida es el lugar más seco y ventoso de la Tierra? ¿Sabías que las plantas de tomate liberan sustancias químicas cuando son atacadas por insectos para atraer a depredadores que los eliminan? ¿Sabías que el Monte Everest crece aproximadamente 4 milímetros al año debido al movimiento de las placas tectónicas? ¿Sabías que en un solo gramo de tierra hay miles de millones de microorganismos, incluyendo bacterias y hongos? ¿Sabías que el Océano Pacífico cubre más del 30% de la superficie de la Tierra y es más profundo que la altura del Monte Everest? ¿Sabías que el León Marino es el único tipo de sello que puede caminar sobre sus extremidades delanteras? ¿Sabías que el 70% del oxígeno que respiramos proviene del océano, principalmente de pequeñas plantas llamadas fitoplancton? ¿Sabías que el Sahara experimenta tormentas de arena que pueden soplar polvo hacia el Atlántico, afectando el clima en América? ¿Sabías que hay más estrellas en el universo que granos de arena en todas las playas de la Tierra? ¿Sabías que la ciudad de Venecia, Italia, está construida sobre 118 islas y tiene más de 400 puentes? ¿Sabías que el sonido puede viajar a través del agua a una velocidad de aproximadamente 1,480 metros por segundo? ¿Sabías que los delfines tienen nombres distintivos y responden cuando son llamados por su nombre? ¿Sabías que el Sol representa aproximadamente el 99.86% de la masa total del Sistema Solar? ¿Sabías que el pico más alto de Marte, el Monte Olimpo, es aproximadamente tres veces más alto que el Monte Everest? ¿Sabías que el colibrí es el único pájaro que puede volar hacia atrás? ¿Sabías que el hielo en la Antártida contiene alrededor del 60% del agua dulce de la Tierra? ¿Sabías que los elefantes pueden recordar y reconocer situaciones durante muchos años? ¿Sabías que el 80% de la deforestación en todo el mundo se debe a la tala de árboles para obtener madera y papel? ¿Sabías que hay más de 7.000 idiomas hablados en todo el mundo? ¿Sabías que la isla de Madagascar alberga al menos el 90% de todas las especies de lémures? ¿Sabías que la Estación Espacial Internacional, EEI, recorre la Tierra a una velocidad de más de 28.000 kilómetros por hora? ¿Sabías que los árboles son capaces de comunicarse entre sí a través de una red subterránea de hongos llamada micorrizas? ¿Sabías que el ADN humano es aproximadamente un 99.9% igual al de cualquier otra persona? ¿Sabías que la Luna se está alejando de la Tierra a una tasa de unos 3.8 centímetros por año? ¿Sabías que el murmullo de un arroyo puede tener un impacto positivo en la reducción del estrés y la ansiedad? ¿Sabías que el 80% de la contaminación en los océanos proviene de actividades humanas en Tierra? ¿Sabías que las tortugas marinas pueden regresar a la misma playa donde nacieron para poner sus huevos? ¿Sabías que la Gran Muralla China mide más de 21.000 kilómetros de longitud? ¿Sabías que las cebras tienen rayas para ayudar a repeler a los insectos, como los mosquitos? ¿Sabías que el Océano Atlántico es el océano más salado del mundo? ¿Sabías que el café es la segunda mercancía más comercializada en el mundo después del petróleo? ¿Sabías que el 96% del cuerpo humano está compuesto por cuatro elementos, oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno? ¿Sabías que el arco iris es un círculo completo cuando se ve desde un avión o un lugar elevado? ¿Sabías que los chimpancés y los humanos comparten aproximadamente el 98% de su ADN? ¿Sabías que la hormiga bulldog tiene la mordedura más dolorosa de todas las criaturas en el reino animal? ¿Sabías que el río más profundo del mundo es el río Congo en África, con profundidades superiores a los 220 metros? ¿Sabías que los pingüinos pueden reconocerse a través del sonido de sus vocalizaciones únicas? ¿Sabías que los gorilas pueden aprender a reconocerse en un espejo, lo que sugiere cierto grado de autoconciencia? ¿Sabías que, en un solo año, la energía del sol que alcanza la Tierra es más del doble de la energía que se puede obtener de todos los recursos naturales no renovables combinados? ¿Sabías que el ojo de un avestruz es más grande que su cerebro? ¿Sabías que el tigre es el felino más grande del mundo? ¿Sabías que las ballenas jorobadas viajan miles de kilómetros durante sus migraciones anuales? ¿Sabías que los castores son capaces de construir presas y represas complejas? ¿Sabías que la velocidad de la luz es de aproximadamente 290,792 kilómetros por segundo? ¿Sabías que la mariposa monarca es conocida por realizar una migración de hasta 4,800 kilómetros desde Canadá hasta México? ¿Sabías que el 80% de todas las plantas con flores del mundo dependen de la polinización animal? ¿Sabías que las arañas pueden tejer telas más fuertes que el acero de la misma densidad? ¿Sabías que el panda gigante, a pesar de ser carnívoro, se alimenta principalmente de bambú? ¿Sabías que los murciélagos son los únicos mamíferos capaces de volar activamente? ¿Sabías que la energía liberada por un huracán en un solo día es equivalente a la energía que liberaría la explosión de 10,000 bombas nucleares? ¿Sabías que las tortugas marinas pueden llorar ya que tienen glándulas lacrimales que eliminan el exceso de sal del cuerpo? ¿Sabías que los bosques tropicales albergan más del 50% de las especies de plantas y animales del mundo? ¿Sabías que las luciérnagas emiten luz a través de un proceso llamado bioluminiscencia que es eficiente y no produce calor? ¿Sabías que el delfín nariz de botella es capaz de reconocerse en un espejo indicando una forma de autoconciencia? ¿Sabías que el río Nilo fluye hacia el norte contrario a la dirección de la mayoría de los ríos del mundo? ¿Sabías que la velocidad del viento en un tornado puede superar los 480 kilómetros por hora? ¿Sabías que el río Mississippi es uno de los ríos más largos de América y ha sido una fuente vital para la vida y comercio? ¿Sabías que el sol tarda alrededor de 225 millones de años en completar una órbita alrededor del centro de la galaxia vía láctea? ¿Sabías que los pulpos tienen tres corazones y azul en lugar de roja la sangre? ¿Sabías que la mona lisa no tiene cejas? ¿Sabías que las jirafas tienen lenguas de hasta 45 centímetros de longitud? ¿Sabías que el pez más rápido del mundo es el marlín azul que puede nadar a velocidades de hasta 80 kilómetros por hora? ¿Sabías que los pingüinos pueden saltar hasta 2 metros de altura? ¿Sabías que hay más estaciones de servicio en Estados Unidos que restaurantes de comida rápida? ¿Sabías que el desierto del Atacama en Chile es considerado el desierto más seco del mundo? ¿Sabías que el Sahara era un paisaje verde y fértil hace miles de años antes de convertirse en un desierto? ¿Sabías que la lechuza es capaz de girar su cabeza hasta 270 grados sin dañar sus vasos sanguíneos? ¿Sabías que el Parque Nacional Yellowstone en Estados Unidos es el primer parque nacional del mundo establecido en 1872? ¿Sabías que el árbol más alto del mundo es una secuoya llamada Hiperion, que alcanza más de 115 metros de altura en California? ¿Sabías que cada año se producen más de 8 millones de toneladas de plástico en los océanos amenazando la vida marina y el equilibrio ecológico? ¿Sabías que, en la Antártida, hay lagos subglaciales que han estado aislados del resto del mundo durante millones de años? ¿Sabías que la red mundial de Internet pesa aproximadamente lo mismo que una fresa? ¿Sabías que hay más combinaciones posibles en un tablero de ajedrez que átomos en el universo observable? La complejidad del ajedrez es asombrosa, con más de 10 moos o viento 20 posiciones posibles. ¿Sabías que… la miel no se echa a perder? Los arqueólogos han encontrado tarros de miel en tumbas egipcias que datan de hace miles de años, y aún es comestible debido a sus propiedades antibacterianas naturales. ¿Sabías que… los pingüinos tienen una sola pareja durante toda su vida? Muchas especies de pingüinos eligen a un compañero y permanecen fieles a esa relación a lo largo de su vida. ¿Sabías que… el agujero en la parte superior de un bolígrafo tiene un propósito? Ayuda a evitar que el tubo de tinta explote al cambiar de altitud rápidamente, como sucede en un avión. ¿Sabías que… el hielo es menos denso que el agua, por eso flota? Esto es un fenómeno único en la naturaleza, y es esencial para la vida acuática, ya que evita que los cuerpos de agua se congelen desde el fondo hacia arriba. ¿Sabías que… el koala tiene huellas dactilares prácticamente idénticas a las humanas? Las huellas del koala son tan parecidas a las nuestras que incluso los expertos forenses pueden confundirse. ¿Sabías que… el ronroneo de los gatos puede tener propiedades curativas? Se cree que el ronroneo de un gato puede ayudar a reducir el estrés y mejorar la salud de sus dueños. ¿Sabías que… el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia emite ondas de radio que suenan como un corazón latiendo? Este fenómeno es conocido como latido del corazón galáctico. ¿Sabías que… las hormigas se estiran por la mañana al despertar? Este comportamiento ayuda a mantener sus articulaciones flexibles. ¿Sabías que… el corazón de una persona puede generar la suficiente energía como para iluminar una bombilla? El músculo cardíaco es asombrosamente potente. ¿Sabías que… las jirafas tienen la misma cantidad de vértebras en el cuello que los seres humanos? Ambos tienen siete vértebras cervicales. ¿Sabías que… la sandía es una valla gigante? Aunque muchos la asocian con… las frutas, desde el punto de vista botánico, la sandía es clasificada como una valla debido a su estructura interna. ¿Sabías que… el ojo humano es capaz de distinguir más de 10 millones de colores? Una maravilla de la biología visual. ¿Sabías que… las manzanas flotan en el agua porque son un 25% de aire? Su estructura porosa les da esta capacidad. ¿Sabías que… el aguacate es una fruta, no una verdura? Es botánicamente clasificado como una valla. ¿Sabías que… las arañas no son insectos? A pesar de ser comúnmente asociadas con ellos, las arañas pertenecen a la clase de los arácnidos, no a la de los insectos. ¿Sabías que… el sonido más fuerte producido por un animal es el canto de la ballena azul? Puede alcanzar hasta 188 decibeles. ¡Suscríbete a después, anunos y de las arañas! ¡Así, que, 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 que! ¡Espasarás! ¡Suscríbete a después, árabe alaño! ¡Espasarás! ¡Espasarás!